Hoy en esta cantina Me tomaré licor para el dolor y las heridas Hoy en esta cantina Me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Un día más prendiendo un blunt Me aferro aquí querer estar Tu mundo es negro de seguro Eso me dices al hablar Me voy volando Por eso ya nunca me miran por el barrio Aquí estoy entre todo esto No me nace manguerearlo Porque trato de quitarlo Me viajo y te tumbo el pacto El pacto de tu cuerpo lo hago Fumando un beer en mi carro Y aquí sigo dando luz Soy play a Diana No te quito el monstruo y lo amarro No dañan que está gritando Que lo sueltes El diablo aparece entre tanta gente Mátalo y regresa al alma No temas estar ausente Las brujas te menten Vuelven en poder al todo Vuelve ying yang Soy lo blanco habitando en la oscuridad Y en la luz siempre soy lo negro Nadie se quiere acercar Son los raros quien dan el fruto Y nadie lo quiere aceptar El triángulo lo veo en el cielo Sé que algún día va a bajar Me dicen quienes quedaremos Pero aún los quiero abrazar Es TG Map Shit Juro que lo grita hasta la muerte Cuando se sube el muerto Clavo mi cruz en su frente Crucito El ego no perdona Tú estás bendito Sigue forjando el viaje El gallo negro no es el mismo Bandidos Vamos a ser hasta la muerte Algunos están en su mundo Otros con los delincuentes Soy mi sombra en la pared Orgulloso de mi camino Caminando en madrugadas Morrillos siguiendo el ritmo de esta selva Si no sigues te toma león para la cena La colonia es caliente Y los cuates ahí se la llevan La gente los observa Frustrados por dinero Los quieren traicionar No hay demonio que sea sincero Te metes en un pedo Si tu casas la calaca Tu vida no es la misma Muertos bailan en la juana No duele La vida es rápido Y nunca la sientes Prendido en actitud Fuck the bitches Las modas mueren En helicópteros vuelan Alguien se le acorta el tiempo No te quedes Donde mismo ve el cielo Y vuelve el silencio Tenso está No tiene fe Al perder miedo Empieza a volar Tantos lazos Que hay que romper Y mi vida es pa' despertar Ya no busco a nadie más Si acaso Mary Jane me besa Y la luna a arrullar Tu corazón es un baldío Llamas la oscuridad Tu cuerpo es un destino Que nadie en Amaya Y la conoce Y hasta el vecino X Llama cuando quiere Todo bien a ti Los cuerpos se conectan Y el corazón no es romantic Se monta Se monta Se monta Busca a alguien que divierte Y vuelva a mi Porque se moja Y se enoja Se enoja Se enoja Mi vida va en mi hoja Si te pienso Te escribo Ya sabes No soy de rosas Ni flores Las que me fumo Curan tus traiciones Atrayendo lo bueno Pa' volver Ya no hay razón Paso por la cuadra Gritan Ass Ripe El pirata La conecta Vibra alto Y me tira Paz Dos bolsitas Pa' la vibe Dos ochos Pa' andar al cien Cada historia Tiene su fin Perdiéndome Es como llegué T.G. Más T.G. 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 T.G.